en el canal de ayuda del Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los intérpretes, puesto que su contribución nos ayuda a preservar la diversidad y la inclusión lingüística. Muchas gracias a todos por su paciencia. Damos el pistoletazo de salida al evento de forma oficial y es un honor para mí darle la palabra a Áñez Calamar, secretaria general de Amnistía Internacional. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todo el mundo. Para mí es un honor estar aquí en esta sesión. Excelencias, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Es un honor darles la bienvenida en nombre del Servicio Internacional de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional al evento virtual de promesas de contribuciones del Consejo de Derechos Humanos en su edición de 2022. Hoy los candidatos a la membresía al Consejo de Derechos Humanos tienen la oportunidad de presentar su visión y sus prioridades, las prioridades en las que trabajar en caso de resultar elegidos. También es una oportunidad para que el resto formule preguntas a los candidatos sobre su historial en derechos humanos y sobre sus compromisos. Me gustaría dar las gracias a las dos misiones permanentes que están patrocinando este evento, Argentina y Luxemburgo. Bueno, y me gustaría también dar las gracias de forma especial a la embajadora María del Carmen Squef, que está aquí con nosotros, y al embajador Olivier Mez, que también está con nosotros, así como a sus equipos que han hecho posible este evento con su trabajo. También agradezco al señor Craig Mojiver, director de la Oficina de Nueva York de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que actuará como moderador. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos organizado este evento con el ISHR en los últimos 12 años y creo que es un buen indicador de la importancia y del éxito de esta iniciativa. Estamos encantados de contar con 11 candidatos este año con representación de todas las regiones del mundo. Sabrán ustedes que las elecciones al Consejo de Derechos Humanos no son siempre tan competitivas como nos gustaría para un órgano de esta importancia y de esta relevancia. Muchas veces lo habitual es que contemos con listas cerradas. Ahora bien, aplaudimos la naturaleza competitiva de al menos dos grupos, de Asia Pacífico y del grupo de América Latina y el Caribe. E instamos encarecidamente al resto de las regiones a que tomen ejemplo de estos dos grupos. En las próximas dos horas y media tendremos la oportunidad de mantener un diálogo entre los candidatos y todos los demás. Y contar con un debate entre los Estados miembros y la sociedad civil. Y esto es un ejercicio crucial de cara a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y es un paso muy importante a la consecución del mandato del Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo depende de sus miembros y de su voluntad de implementar de forma completa su mandato, tal y como está previsto en la resolución de la Asamblea General 60251. Creo que quizás resulte un tópico insistir en el hecho de que las responsabilidades del Consejo son más cruciales que nunca. Muchas personas decían ya esto hace 10 años. Sin embargo, yo considero que los años a los que nos enfrentamos o en estos años, digamos que nos estamos enfrentando a una serie de retos que ponen en peligro prácticamente nuestra existencia. O sea, guerras internacionales, el cambio climático, una creciente desigualdad, hoy también nos encontramos con una crisis alimentaria y muchas otras. Y todas estas crisis pueden hacer que nos dobleguemos como humanidad. Y en este sentido, el Consejo de Derechos Humanos tiene que estar preparado para abordar y combatir esta crisis para cumplir con su mandato. En un momento en el que resulta crucial, el liderazgo global en derechos humanos nunca ha sido más importante para todos nosotras y nosotras. Para que se cumpla con este mandato y con esta función, los miembros del Consejo deberán entender el contexto histórico en el que están actuando y operando. Y todos los múltiples retos a los que se enfrentan tendrán que demostrar valentía, una visión clara y popularidad también para que se les acepte. Y en este sentido, tienen que estar preparados para aceptar el escrutinio de la situación de los derechos humanos dentro de sus fronteras. Tenemos que estar preparados también para obligar a los demás a rendir cuentas. Y tenemos que mostrar determinación a la hora de proteger la integridad del sistema de derechos humanos y la independencia de los mandatos de todos aquellos que operan dentro de este sistema. De nuevo, hay que hacerlo en un momento en el que resulta más crucial que nunca para todas las personas que habitan el planeta Tierra. Dicho esto, me gustaría desear suerte a todos los países candidatos en estas elecciones y estoy deseando escuchar todas las propuestas y el diálogo que va a tener lugar a continuación. Tienes la palabra, señor moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agnés, por estas palabras tan sabias y por sentar un poco las bases del evento de hoy. Gracias también a los organizadores del evento Amnistía Internacional y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Contamos con dos copatrocinadores, Argentina y Luxemburgo. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señoras, señoras y señores, es un placer darles la bienvenida a este evento de promesas de contribuciones del Consejo de los Derechos Humanos de 2022, en el que tendremos la oportunidad para que los candidatos del mandato de 2023 a 2025 presenten su visión para la membresía y las prioridades en las que trabajarán si resultan electos. Y también todas las partes interesadas pueden formular preguntas a los candidatos sobre su historial y su compromiso en materia de derechos humanos. Este evento forma parte del calendario anual de eventos en Nueva York y Genebra. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha participado durante muchos años y estoy encantado de continuar con esta tradición. Es un ejercicio muy importante en materia de transparencia y rendición de cuentas. Me gustaría dar las gracias también a los 11 candidatos que han aceptado la invitación para estar aquí hoy. Afganistán, Bélgica, Chile, Costa Rica, Georgia, Alemania, Kirguistán, Maldivas, la República de Corea, Rumanía y Sudáfrica. Me gustaría aplaudir su voluntad de estar aquí y por hacer gala de esa transparencia y rendición de cuentas. En relación con la transparencia, hemos invitado a los 18 estados candidatos a participar en esta sesión. Hubo 8 que rechazaron estar aquí o que no respondieron a la invitación. Hablamos de Argelia, Bahrein, Bangladesh, Marruecos, Sudán, Vietnam y Venezuela. Ahora me gustaría comentar brevemente el formato del evento de hoy. En el bloque inaugural se ha pedido a cada estado candidato que resuma en 90 segundos lo que espera conseguir con la membresía, tanto a nivel nacional como internacional. En el segundo bloque daremos paso a un turno de preguntas de la audiencia. Las preguntas se extraerán tanto de Twitter, así que por favor utilicen el hashtag H-R-H-R-C-Plet-Ging y también utilizaremos las preguntas que se recojan en la función de preguntas y respuestas de Zoom. Aceptaremos preguntas generales dirigidas a todos los estados, así como preguntas centradas en estados específicos, tanto en los que participan en el evento de hoy como en los que no. Las personas asistentes pueden dar me gusta a las preguntas formuladas a través de la función de preguntas y respuestas. No duden en dar me gusta a las preguntas que planteen otras personas para que la organización sepa cuáles suscitan mayor interés. En el segundo bloque, para aprovechar al máximo las oportunidades de interacción entre los estados candidatos y las personas participantes, instamos a los candidatos a proporcionar respuestas breves y concisas que no superen los dos o tres minutos. A los representantes que superen los tres minutos por respuesta, se les recordará amablemente que deben concluir. Nuestro objetivo es celebrar un debate inspirador y dinámico. Como es probable que no dé tiempo a contestar a todas las preguntas, aquellas que no se formulen durante este evento se recogerán y se enviarán a los respectivos candidatos. Además, se publicarán en línea. Por lo tanto, también recibirán una respuesta. Antes de pasar a las declaraciones inaugurales de los estados candidatos, me gustaría dar la palabra a los copatrocinadores para que pronuncien sus discursos de apertura. Ahora me gustaría invitar a la excelentísima señora María del Carmen Scueff, representante permanente de Argentina ante las Naciones Unidas aquí en Nueva York. Me gustaría invitarla a hacer unas breves observaciones iniciales en nombre de los copatrocinadores. Embajadora Scueff tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días, estimadas y estimados colegas. En primer lugar, quiero agradecer a Amnesty International y al Servicio Internacional para los Derechos Humanos por invitar a la misión argentina a copatrocinar este importante encuentro. Asimismo, es un honor ser copatrocinadores con la misión de Luxemburgo ante Naciones Unidas. Mi bienvenida también se extiende a los distinguidos países candidatos a la membresía del Consejo de Derechos Humanos que se han unido en línea. Esperamos con interés escuchar sus presentaciones y agradecemos su participación. De hecho, Argentina, como país que ha sido candidato al Consejo de Derechos Humanos, ha tenido la oportunidad de participar en anteriores ediciones de este mismo evento, lo que nos ha permitido compartir nuestros compromisos y objetivos como miembros de este órgano fundamental de Naciones Unidas para el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Permítanme compartir unas breves palabras de reflexión sobre la historia de mi país y el rol crucial del Consejo de Derechos Humanos. La Argentina, en este año 2022, llega por primera vez a presidir el órgano mundial más importante de derechos humanos, producto de esa llegada de una larga trayectoria desde la recuperación de la democracia en 1983, que incorporó los derechos humanos como parte de nuestra identidad como nación y le dio un perfil a nuestro país argentino. En el Consejo se ha procurado en todo momento un diálogo constructivo para avanzar colectivamente en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos en todo el mundo. Un claro ejemplo es el trabajo realizado con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, una convención que Argentina promovió activamente junto a Francia, justamente en el seno del Consejo de Derechos Humanos, y que es producto de la lucha del movimiento de los derechos humanos a lo largo de varias décadas. La lucha contra la dictadura fue encabezada ante organismos internacionales por familiares de víctimas y diversas organizaciones de derechos humanos, a las que las unió el horror y la valentía, y dieron el ejemplo más genuino del ejercicio de la defensa de los derechos humanos desinteresada, democrática y solidaria. Hoy, las abuelas y madres de Plaza de Mayo son un símbolo de la lucha contra la impunidad en todo el mundo. Y con este ejemplo quiero demostrar rápidamente el rol esencial del Consejo de Derechos Humanos para avanzar en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, ya que fue el Consejo, el ámbito, donde Argentina, junto con Francia, trabajaron en este instrumento crucial contra la impunidad. Y hoy en día procuramos que más países ratifiquen la convención. Estimados y estimadas colegas, la resolución 60 barra 251 de la Asamblea General, que establece la creación del Consejo de Derechos Humanos, en su parte preambular, nos obliga a, abro comillas, reafirmar el compromiso de reforzar el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de asegurar el disfrute efectivo por todas las personas de todos los derechos humanos, cierro comillas. Esta es una responsabilidad muy grande, y no debemos perder la oportunidad de consolidar un sistema universal fuerte, efectivo, eficiente e imparcial. Un sistema que promueva la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, privilegiando el diálogo y la cooperación. Estimo fundamental que tengamos estos lineamientos presentes para contribuir a que este órgano cumpla eficientemente su mandato. Para finalizar, quisiera reiterar que las banderas de memoria, verdad y justicia guían las instituciones de la democracia argentina, al igual que el respeto a la diversidad y la inclusión, ejes que se trasladan a nuestra política exterior. Esto nos permite ser parte del Consejo desde un lugar privilegiado, como país que vivió una tragedia y recuperó la libertad y la dignidad, como una sociedad que paso a paso amplía derechos para todas, todos y todes. Argentina preside el Consejo con el liderazgo del embajador Federico Villegas, quien trabaja activamente con el fuerte compromiso de fortalecer el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos. Junto con la misión de Luxemburgo, agradecemos nuevamente y especialmente a todos los candidatos por su presencia en este encuentro virtual y le deseamos el mayor de los éxitos en las elecciones. Muchas gracias nuevamente a los organizadores del evento. Muchísimas gracias, embajadora Esquiff. Muchas gracias por este discurso inaugural. Bien, no sé si alguien ha seguido el streaming en directo en YouTube. Hubo un problemilla técnico, pero esperemos que ahora todo funcione bien. Sentimos mucho el problema técnico. Bien, ahora daremos paso al debate con las personas candidatas. Todas las personas candidatas han recibido la misma pregunta como preparación para el evento, que es la siguiente. ¿Qué espera conseguir el Estado candidato a través de su membresía al Consejo de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? A modo de recordatorio, tienen 90 segundos para responder. Dado el número de intervenciones que queremos facilitar hoy, ruego a los Estados que se ciñan al límite de tiempo otorgado. Si superan el tiempo permitido, se lo recordaremos y les pediremos que concluyan la intervención. Procederemos por orden alfabético. Hay un Estado que se unirá más tarde. Bien, en primer lugar, me gustaría dar la palabra a la distinguida representante de Bélgica, la señora Veronique Jousten, la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bélgica ha ratificado o se ha adherido a 16 de los 18 principales tratados internacionales de derechos humanos y a sus protocolos. Además, ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU. Asimismo, fue miembro del Consejo en los periodos del 2009 al 2012 y del 2016 al 2018. Señora Jousten, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde Bruselas. Bien, muchísimas gracias al Servicio Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional por haber organizado este evento. Muchas gracias por darnos la oportunidad de interactuar con las partes interesadas. Con nuestra membresía al Consejo de Derechos Humanos, Bélgica espera contribuir a un consejo dinámico y eficaz que pueda cumplir todos los aspectos de su mandato. Bélgica trabajará en cuatro áreas temáticas especialmente importantes. La primera, queremos reforzar la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, que son fundamentales para que los derechos humanos sean una realidad para todo el mundo. El Consejo no puede cumplir su mandato sin la participación de la sociedad civil y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Por lo tanto, dar espacio a las defensores y defensores de derechos humanos y proteger sus derechos va a ser una prioridad esencial. La igualdad y luchar contra la discriminación también serán un elemento fundamental de acción para Bélgica. En este sentido, centraremos nuestra atención en la situación de las mujeres y las niñas. Por último, siguiendo el principio de no dejar a nadie atrás, queremos fomentar todos los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, así como los DESC. También queremos demostrar su indivisibilidad e interdependencia. No actuaremos en solitario, por supuesto. Trabajaremos desde el diálogo con otros Estados miembros y la sociedad civil. Ningún país cuenta con un registro impecable de derechos humanos, tampoco Bélgica. Sin embargo, estamos seguras y seguros de que la membresía al Consejo de Derechos Humanos nos ayudará a actuar de mejor forma también a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ceñirse al límite de tiempo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. A continuación, me gustaría dar la palabra al distinguido representante de Chile, el señor Tomás Pascual, director de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Chile ha ratificado o se ha adherido a 17 de los 18 principales tratados internacionales de derechos humanos y a sus protocolos. Ha cursado también una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU. Además, fue miembro del Consejo en los periodos del 2008 al 2011, del 2011 al 2014 y del 2018 al 2020. Señor Pascual, tiene la palabra. Muchas gracias. Agradecemos a Amnesty International y al International Service for Human Rights, a las representaciones de Argentina y Luxemburgo por esta oportunidad, y que da cuenta de la importancia que Chile le da a las organizaciones de la sociedad civil, de las instancias de escrutinio internacional. Creemos firmemente que son indispensables cuando de derechos humanos se trata. El pasado domingo, Chile vivió un hito histórico. El 85% de la población participó en el plebiscito constitucional. Y uno de los hitos de ese proceso es que, por primera vez, las personas privadas de libertad pudieron votar. Más allá del resultado, esto demuestra un cambio de paradigma que el país ha experimentado en los últimos cinco años, estallido social mediante y una pandemia entre medio. El compromiso por ir a aquellos lugares donde históricamente no ha habido luz, y poner luz. Y eso significa nada más que trabajar en aquellos lugares difíciles por y para la legitimidad de los derechos humanos. Es muy indicativo, de hecho, la apuesta que el Estado hace, de ir a lugares impopulares, donde más cuesta. Y ese es el espíritu de Chile para el Consejo de Derechos Humanos. No eludir los temas, conversar y discutir todos, incluso ser interpelado como en esta oportunidad a través de las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Creemos que ese es el camino, y que cuando de derechos humanos se trata, aunque incomode, eso es bienvenido para el fortalecimiento del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Parece que no me escuchan. Vamos a confirmar si pueden oírme bien. Creo que me pueden escuchar bien. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Pascual. A continuación, quisiera dar la palabra al distinguido representante de Costa Rica, el excelentísimo embajador Cristian Guillermet Fernández, viceministro de Asuntos Multilaterales. Costa Rica ha ratificado o se ha adherido a 17 de los 18 principales tratados internacionales de derechos humanos y a sus protocolos. Ha cursado también una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU. Además, fue miembro del Consejo en el periodo del 2011 al 2014. Embajador Guillermet Fernández tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días desde San José y Costa Rica. Primero que nada, dar un caluroso salud y agradecimiento a Amnistía Internacional y al Servicio Internacional de los Derechos Humanos y a los copatrocinadores Luxemburgo y Argentina por esta posibilidad de compartir con todos ustedes. Costa Rica ha sido un gran actor en materia de derechos humanos históricamente y en el pilar de derechos humanos de las Naciones Unidas, los aportes de mi país han sido muy concretos. Puedo decir que desde 1993, con el apoyo irrestricto de toda nuestra región latinoamericana y del Caribe, promovimos la creación del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, tuvimos la posibilidad de participar activamente en un proceso de creación de normas con el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, la creación del foro de afrodescendientes, muchas, muchas actividades y muchas iniciativas que Costa Rica ha llevado a cabo en el seno del Consejo de Derechos Humanos por el compromiso de nuestro país en el respeto y promoción de los derechos humanos. La única manera en que podamos tener una sociedad pacífica e inclusiva y que podamos lograr la Agenda 2030 es bajo un régimen de respeto irrestricto a los derechos humanos. El escrutinio de la comunidad internacional sobre nuestros derechos humanos es fundamental y en eso Costa Rica será siempre una voz junto con la sociedad civil. Otro aspecto fundamental que vamos a trabajar es sobre todo el financiamiento de la oficina del alto comisionado desde la quinta comisión como miembro. Muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias también por seguirse al límite de tiempo. A continuación me gustaría dar la palabra al distinguido representante de Georgia, el excelentísimo embajador Alexander May Suratze, representante permanente de Georgia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Georgia ha ratificado o se ha adherido a 15 de los 18 principales tratados internacionales de derechos humanos y a sus protocolos. También ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU. Anteriormente fue miembro del Consejo en el periodo del 2016 al 2018. Embajador, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por esta oportunidad. El CDH y su misión es esencial. Desgraciadamente seguimos viendo vulneraciones repetidas de los derechos humanos como por ejemplo ocurre en Ucrania. También en otras zonas ocupadas. Georgia, en su membresía en el CDH, va a centrarse en atajar estas vulneraciones de los derechos humanos. Queremos también promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como candidato, Georgia ya ha formulado varios compromisos. Seguiremos trabajando con mecanismos de derechos humanos. Queremos mejorar la eficiencia del Consejo. Queremos mejorar la cooperación y mejorar los procedimientos especiales como el EPO. También queremos comprometernos en una mayor cooperación con los mecanismos de derechos humanos, CSOs y movimientos en general. También, como en el seno de los mecanismos nacionales de implantación, reporte y seguimiento, queremos intercambiar buenas prácticas en este sentido como miembro del CDH. Queremos contribuir a la implantación integral de todas las medidas con las organizaciones de la sociedad civil para proteger a los derechos de las personas vulnerables y de los colectivos, como pueden ser las personas con discapacidad. Queremos adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos, atajar los derechos ambientales y conceder el derecho a un ambiente sano. Además, queremos aprovechar el potencial del ecologismo y suprimir los riesgos que esto supone para el mundo. Esto es lo que esperamos conseguir en el CDH. Creemos que la representación de Georgia en el CDH contribuiría positivamente al trabajo del Consejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esos comentarios, excelentísimo señor embajador. Y ahora me gustaría invitar a las representantes de Alemania. Caterina Stash, señora embajadora, representante permanente de Alemania ante las Naciones Unidas en Ginebra. Alemania ha ratificado o se ha adherido a 16 de los 18 tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos y ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Y fue miembro del Consejo entre 2006 y 2009, 2013-2015, 2016-2018 y en el mandato de 2020 a 2022. Tiene usted la palabra, señora embajadora. Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿puede Alemania tomar la palabra? Sí. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente intervención y después volveremos a Alemania cuando se haya resuelto el problema técnico. Con lo cual, me gustaría darle la palabra al representante de Kirguistán, su excelencia, el embajador Omar Sultanov, representante permanente de Kirguistán ante las Naciones Unidas en Ginebra. Kirguistán ha ratificado o se ha adherido a 14 de los 18 tratados de derechos humanos fundamentales y sus protocolos y ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Fue miembro del Consejo en los mandatos de 2009 a 2012 y de 2016 a 2018. Tiene usted la palabra, embajador Sultanov. Muchísimas gracias, señor moderador. Kirguistán apoya la naturaleza universal de los derechos humanos y se esfuerza por promoverlos, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Creemos que el Consejo de Derechos Humanos es una plataforma global indispensable para los derechos humanos. Nuestros compromisos principales ante este Consejo empiezan con fomentar la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel nacional, empezando también con el sistema de educación y promoviendo el liderazgo femenino en todos los niveles. Entonces, reforzaremos también la protección de los derechos de la infancia y su protección ante la violencia, garantizando el acceso de todos los niños y niñas a una educación inclusiva para que puedan actuar de forma independiente. Si se nos elige al Consejo, nos centraremos en los derechos de las mujeres, los niños, los migrantes, las personas con discapacidades y en general todos los grupos vulnerables. Colaboraremos con todos los socios y las ONG para promover los derechos humanos para absolutamente todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora vamos a ceder la palabra al representante de Maldivas, el embajador Asim Ahmed, representante permanente de Maldivas ante Naciones Unidas en Ginebra. Maldivas ha ratificado o se ha adherido a 14 de los 18 tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos y ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Fue miembro del Consejo también en dos mandatos, de 2010 a 2013 y de 2014 a 2016. Tiene usted la palabra, embajador Ahmed. Muchísimas gracias al director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me gustaría empezar dando las gracias a Amnistía Internacional y al Servicio Internacional para los Derechos Humanos, así como a Argentina y a Luxemburgo por organizar este evento. Excelencias, señoras y señores, amigos, amigas, Maldivas ha sentado las bases para un nuevo camino democrático que se base en los derechos humanos. Hoy nuestro marco se basa en la gobernanza inclusiva, en los derechos humanos y en la democracia. Siguiendo todos estos ideales, creemos que nuestra propia experiencia aportará una visión muy valiosa al Consejo, sobre todo desde el punto de vista de un pequeño estado insular. Creemos que los miembros del Consejo de Derechos Humanos aportará un impulso al que nosotros también contribuiremos con nuestra experiencia fomentando los derechos humanos. Todo esto en un consejo que debe ser inclusivo. Y colaboraremos con todos los organismos necesarios para lograr la igualdad entre mujeres y niñas, empoderar a los jóvenes y también intensificaremos nuestros esfuerzos para luchar contra el cambio climático. Señoras y señores, como representante de las Maldivas en Ginebra, les aseguro que este estado hará todo lo posible para promover y proteger los derechos humanos para los grupos más vulnerables y también los países más vulnerables y más marginalizados, para que no se deje a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Y ahora me gustaría ceder la palabra al representante, a la representante en este caso de la República de Corea, directora general de organizaciones internacionales en el Ministerio de Asuntos Extranjeros. La República de Corea ha ratificado o se ha adherido a 11 de los tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos. También ha emitido una invitación permanente para los procedimientos especiales y fue miembro del Consejo de 2006 a 2008, de 2008 a 2011, de 2013 a 2015, de 2016 a 2018 y de 2020 a 2022. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a los organizadores y los copatrocinadores por la organización de este evento tan significativo. En lo que respecta a nuestra membresía en el Consejo de Derechos Humanos, nos gustaría seguir promoviendo la universalidad de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, sería una oportunidad para garantizar el pleno cumplimiento de los instrumentos de Naciones Unidas a los que se ha unido Corea. A lo largo de los años, hemos incorporado las recomendaciones sobre derechos humanos en nuestros planes nacionales. A nivel internacional, Corea seguirá centrándose en los derechos de los que se encuentran en situación más vulnerable, sobre todo las mujeres, los niños y niñas, migrantes, refugiados y personas con discapacidades. A la vez, nos gustaría ampliar las fronteras de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, liderando los debates a este respecto y promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos a las tecnologías o sobre las tecnologías. Nos gustaría pasar... resaltar que muchos países tienen dificultades a la hora de lograr la paz medioambientalmente sostenible, con lo cual nos gustaría mejorar la capacidad de estos países a la hora de promover los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Y ahora tiene la palabra el representante de Rumanía, el embajador Ferutam, representante permanente de Rumanía ante las Naciones Unidas en Nueva York. Rumanía ha ratificado o se ha adherido a 13 de los 18 tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos y ha enviado una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Fue miembro del Consejo en los mandatos de 2006 a 2008 y de 2011 a 2014. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor moderador. Sigo en Bucarest y todavía tengo que ocupar el nuevo cargo como representante permanente, pero estoy deseando unirme a este nuevo cargo y creo que este ejercicio que estamos haciendo hoy resulta muy significativo. En lo que respecta a nuestra membresía, que espero que apruebe la Asamblea General, la ocuparemos con un sentido de responsabilidad. El Estado de los derechos humanos en todo el mundo y de la democracia considero que está en una situación que es grave y creo que tenemos que actuar de forma colectiva dentro del Consejo de Derechos Humanos para paliar esta situación. Al inicio de este debate se nos recordó el contexto específico en el que nos encontramos. Yo estuve en el Consejo de Derechos Humanos una semana después del inicio de la agresión rusa en Ucrania y esto es un recordatorio muy doloroso para todos los países de que necesitamos actuar de forma resolutiva y de que no podemos dar nada por sentado. Así que trabajando en pos de nuestra membresía lo estamos haciendo con un sentido de responsabilidad, pero también con introspección. Es una oportunidad también para que Rumanía promueva los valores en los que cree a nivel internacional y no solo a nivel internacional, también a nivel local y nacional. En ese proceso nos gustaría fomentar el diálogo con la sociedad civil, tanto en Rumanía como fuera de nuestras fronteras. Y en nuestros compromisos habíamos identificado nuestras áreas de interés principales, pero ninguna será a expensas de los demás, porque creemos que las libertades fundamentales y los derechos humanos se tienen que fomentar por sus propios méritos de por sí. Tenemos que proteger la democracia, el Estado de derecho, estas son algunas de las áreas principales de nuestro trabajo, y tenemos que acabar con cualquier tipo de discriminación, xenofobia, racismo y promover a la vez la libertad de expresión. Y para hacerlo aprovecharemos nuestra experiencia a nivel nacional y la experiencia con la que contamos con la sociedad civil y en el diálogo con otras partes interesadas. Este es el enfoque que adoptaremos en caso de ser elegidos miembros del Consejo. Bueno, muchísimas gracias al señor embajador por estos comentarios y ahora me gustaría invitar al representante de Sudáfrica, su excelencia, Mazu Yoyini, representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas en Nueva York. Sudáfrica ha ratificado o se ha adherido a 14 de los 18 tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos, ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y fue miembro del Consejo en los siguientes mandatos, de 2006 a 2007, de 2007 a 2010, de 2014 a 2016 y de 2017 a 2019. Tiene usted la palabra, excelentísimo señor embajador. Señora embajadora, muchísimas gracias por invitar a Sudáfrica a compartir su visión. Nuestra candidatura ha sido ratificada por organismos a nivel regional. La lucha por los derechos humanos fue uno de los puntales de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Logramos la libertad en 1994 y después en el 96 aprobamos una nueva constitución basada en los derechos. En 2006 Sudáfrica mostró su compromiso con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y desempeñamos un papel integral en los procesos de Naciones Unidas relacionados con el Consejo de Derechos Humanos y los organismos relacionados con los derechos humanos. Como miembros nos comprometemos a reforzar el sistema de las Naciones Unidas y a asegurar el respeto y la protección en todas partes de los derechos humanos y que todo el mundo pueda gozar de estos derechos sin ningún tipo de discriminación. Los derechos sociales y civiles están vinculados con los económicos, sociales y culturales y desde Sudáfrica hemos hecho hincapié en el hecho de que todos los derechos humanos son iguales y todo el mundo tiene derecho a gozar de ellos para el desarrollo de las diferentes comunidades y de las sociedades en general. Entre otras cosas también reforzaremos la integridad y la dignidad del Comisionado de Derechos Humanos con programas dentro de la Oficina del Alto Comisionado de Alcance Internacional y también con la Oficina de Pretoria para seguir recibiendo los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas para que pueda haber visitas a Sudáfrica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora embajadora. Ahora invitaré al representante de Afganistán, el señor Nasser Ahmad Andisha, embajador y representante permanente de Afganistán ante las Naciones Unidas en Ginebra. Afganistán ha ratificado o se ha adherido 11 de los 18 tratados fundamentales de derechos humanos a nivel internacional y sus protocolos, ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y fue miembro del Consejo en el mandato de 2018 a 2020. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Perfecto. Pues muchas gracias a los organizadores por brindarnos esta oportunidad. Nosotros fuimos miembro del Consejo entre 2018 y 2020 y hemos estado también en la presidencia del Grupo Asia-Pacífico, con lo cual tenemos una experiencia contrastada a nivel internacional. Afganistán, ahora mismo, debe renovar su compromiso para el reconocimiento de los derechos de su población, porque la situación actualmente es crítica. Entonces, pedimos al resto de los miembros de las Naciones Unidas que ofrezcan sus promesas para nuestro pueblo, con buena conciencia. Más que nadie, Afganistán debe tener esta oportunidad de estar como miembro en el Consejo de Derechos Humanos. Esto puede parecer de alguna manera extraño para algunas personas, pero actualmente nos encontramos en manos de los peores violadores de derechos humanos en todo el mundo. Entonces, Afganistán, a partir de su experiencia y a partir de la experiencia de su pueblo, puede hablar con autoridad sobre la importancia de los derechos humanos, porque así debe ser cualquier discurso sobre los derechos humanos. Este hecho se reconoció en 2022 con la nominación de un relator especial para Afganistán. Esto ha consolidado los compromisos del Consejo para salvaguardar esta situación, y sobre todo la situación de las mujeres en Afganistán. Me gustaría recordarles que hubo miembros de Afganistán que trataron de salvar a judíos del holocausto nazi en el 45, y esta persona en particular dijo Disculpen, hubo una persona que dijo que lo hacía en nombre de Suiza. Creo que Alemania tiene problemas. Nosotros lo hacemos en nombre de Afganistán, de nuestro pueblo. Así que me parece, corréjame si me equivoco, equipo técnico, que Alemania todavía no puede intervenir. Por lo tanto, creo que podemos continuar con el orden del día, y luego daremos la oportunidad a Alemania de intervenir una vez hayan resuelto sus dificultades técnicas. Bien, si el equipo técnico no me indica lo contrario, vamos a continuar. Quisiera dar las gracias a todos los países candidatos por sus respuestas. Muchas gracias también por ceñirse al tiempo. Bien, con esto concluye la primera parte de nuestro debate. Quedan, por supuesto, 90 segundos de Alemania, que concederemos una vez resuelvan sus problemas técnicos. Ahora vamos a pasar a las preguntas, a la primera ronda de preguntas. Las preguntas que ustedes han planteado a las personas candidatas. Para aprovechar el tiempo al máximo, les pedimos que envíen preguntas concisas para que puedan participar todas las personas posibles. Las preguntas pueden ser de carácter general y dirigirse a todos los candidatos o a un candidato en concreto, como prefieran. Se invitará a cada candidato a responder al menos a una pregunta. Ningún candidato estará obligado a responder a más de tres preguntas dirigidas específicamente a su estado. Candidatos tendrán dos o tres minutos para responder como máximo. Les pedimos, por favor, que se ciñan al tiempo otorgado. Tenemos muchas preguntas del público. Vamos a pasar a leer las preguntas que han llegado. Bien, un momento. Fantástico. El equipo organizador ha recopilado estas preguntas. Antes de leerlas, bien. Hemos recibido una pregunta de Human Rights Watch para todos los candidatos. Se pregunta si se eligen en el CDH, qué acciones van a emprender en relación con China, teniendo en cuenta los abusos gubernamentales en Xinjiang. Y citamos posibles delitos de lesa humanidad. También, cómo van a apoyar la implantación de las recomendaciones del alto comisionado. Esta es una pregunta de Human Rights Watch. Ahora me gustaría dar de nuevo la palabra a los países candidatos. Quizá podría plantear las primeras preguntas para los cinco estados y luego quizá podemos plantear esta pregunta para todo el mundo. Sí, por supuesto. Me parece bien. Bien, voy a leer las preguntas dirigidas a estados en concreto. Por favor, tomen nota de la pregunta que se dirija a ustedes. Luego, una vez haya leído las cinco preguntas, les daré la palabra. La primera pregunta es para Sudáfrica. Defender the Defenders plantea esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Sudáfrica va a seguir manteniendo su posición en relación con el artículo 7 sobre resoluciones de países específicos? Le daremos ahora la palabra a Sudáfrica. Antes de nada, vamos a plantear una pregunta para Rumanía, que es la siguiente. ¿Qué acciones específicas van a adoptar en un contexto de represión policial en auge en todo el mundo? ¿Qué acciones van a implantar para contrarrestar esta violencia policial creciente? Bien, hay otra pregunta para la República de Corea. Procede de SEVICAS. Hay preocupaciones acerca del hecho de que las personas que abogan contra ciertos aspectos de la República de Corea podrían enfrentarse a problemas en el país. Hay una ley en Corea que permite al gobierno acusar a todas las personas que actúan contra la ley del país. Hubo grupos de derechos humanos que criticaron esta medida porque acusan al gobierno de reprimir las voces de las personas. Hace poco, un activista recibió una acusación por enfrentarse o por, en teoría, promover la propaganda. ¿Podría, por favor, compartir cómo va a asegurarse la República de Corea de que no se utilizarán estas leyes u otras para perseguir a las personas defensores de sus derechos humanos? Bien, tenemos una pregunta también de Accountability Maldives para Maldivas. Parece que Maldivas solo acepta ciertos puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de conciencia y de religión no se mencionan. Como consecuencia, la libertad de expresión también se ve limitada. La libertad de reunión y la libertad de huelga se ven limitadas. En la capital, la ciudadanía se está viendo obligada a irse. La homosexualidad se considera un delito y esta situación parece ir a peor. Hay trabajadores que han sido detenidos por practicar su religión. ¿Qué tipo de aportaciones espera hacer un país con estos registros en un Consejo centrado en los Derechos Humanos? Bien, ahora vamos a plantear una pregunta para Kirguistán que es de OMCT. La pregunta es la siguiente. ¿El gobierno quiere hacer una declaración sobre los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura que reconocen la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones de personas sometidas a su jurisdicción? Bien, esta es la primera ronda de preguntas. Por favor, respondan las preguntas dirigidas a su Estado. También pueden responder la pregunta general que formulamos antes que procedía de Human Rights Watch. Bien, si quieren intervenir, por favor, pidan la palabra. veo que la función electrónica para levantar la mano no funciona, así que voy a dar la palabra a cada una de las personas individualmente. Bien, voy a dar la palabra a Sultanov, al embajador Sultanov, en primer lugar. Por favor, ciñanse a un par de minutos. Muchas gracias. ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta era de OMCT, ¿verdad? acerca de los artículos 21 y 22? Sí, de OMCT. El gobierno va a hacer una declaración sobre los gobiernos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura, reconociendo las competencias del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones de personas. Bien, estamos ultimando los procedimientos internos ahora mismo. bien, esta es la respuesta. Gracias. Veo que alguien tiene la mano levantada. Por favor, utilicen la función de levantar la mano. Así yo puedo ver quién está preparado para tomar la palabra. Tenemos un par de manos levantadas. En primer lugar, voy a dar la palabra a Cristian Guillermet Fernández. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor moderador, y muchas gracias por la participación y por las preguntas. Yo me voy a ceñir desde el punto de vista de Costa Rica la pregunta general sobre el caso de China. Y es que nosotros aspiramos a llegar al Consejo de Derechos Humanos para contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo sin distinción alguna y sobre todo en un contexto que sabemos muy, muy grave a nivel mundial con unas crisis múltiples interrelacionadas ya sea por la guerra en Ucrania, por la situación de derechos humanos en muchos de los países, pero también con las amenazas del cambio climático, la inigualdad y la pobreza. Y por eso la interrelación de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos así como los DESC es fundamental en todo el enfoque que tiene Costa Rica en su membresía para el Consejo de Derechos Humanos. Y es que nosotros y en esto quiero referirme al caso específico de China, nosotros lo que queremos es en realidad avanzar con los mayores estándares de protección de los derechos humanos, pero con una capacidad y una vocación de diálogo con todos los estados y eso es lo más importante, utilizar absolutamente todo el arsenal de herramientas que ofrece el Consejo de Derechos Humanos para entablar un diálogo para progresar en la promoción y protección de los derechos humanos como bienes públicos globales y es que eso tiene que ser el Consejo de Derechos Humanos no tiene que ser un club de amigos, tenemos que estar aquellos países que estamos convencidos de que el desarrollo se basa sobre el camino de la promoción y protección de los derechos humanos pero también traer al seno del Consejo países que tienen otras visiones y que tienen otras realidades, no puede seguir siendo un lugar de name and changing, tiene que ser un lugar donde haya name and changing pero también tiene que haber diálogo para conseguir los efectos para obtener bienes públicos globales que es lo que estamos persiguiendo, muchas gracias señor moderador muchas gracias parece también que Alemania ha resuelto sus problemas técnicos así que cuando terminemos de responder a esta ronda de preguntas daremos la palabra a Alemania para que puedan hacer su intervención de 90 segundos por el momento vamos a continuar con las intervenciones aquí ahora damos la palabra a la embajadora de Sudáfrica muchísimas gracias y gracias por la pregunta de Defenders Sudáfrica tiene en cuenta todos los problemas siempre teniendo en cuenta los hechos únicos presentes en la resolución además siempre promovemos el diálogo en todos los temas actuamos en la resolución teniendo en cuenta las características particulares de cada uno de los problemas muchas gracias gracias muchas gracias Sudáfrica bien también tenemos una respuesta de Chile Chile adelante señor Pascual muchas gracias por darme la palabra en relación con la pregunta vinculada a China si hay algo que destacar respecto del informe de la alta comisionada de los derechos humanos es que justamente el multilateralismo la discusión en el consejo el fortalecimiento de la institucionalidad a partir de las modificaciones que se hicieron a principios de los 2000 por Kofi Annan respecto de la legitimidad de los sistemas de protección de derechos humanos es la posibilidad de que hoy día tengamos ese informe el gobierno de Chile respalda a los órganos de protección del sistema internacional de derechos humanos tanto a nivel interamericano como a nivel universal y estos cumplen esa labor fundamental Chile también fue objeto de un informe hace algunos años de la alta comisión de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos cuyas recomendaciones no han sido muy útiles para avanzar justamente en el cumplimiento de aquellos estándares que evidentemente los estados tienen que estar permanentemente cumpliendo conforme a lo que van demandando los tiempos Chile confía plenamente en el trabajo de la alta comisionada y va a utilizar los espacios multilaterales de derechos humanos como lo ha hecho históricamente pero trabajando con todas las personas con los estados y la sociedad civil es indispensable fomentar el multilateralismo y no debilitarlo y en ese sentido la vocación universal de protección de los derechos humanos tiene que estar en el centro Chile va a rechazar cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos con independencia de cualquier consideración lo ha hecho en el propio estado y lo ha hecho respecto de situaciones que se suceden en el ámbito regional y universal y para eso tiene y considera que el espacio por excelencia para realizarlo es justamente el consejo de derechos humanos desde una óptica colaborativa que nos permita acompañar y trabajar con los estados poniendo a disposición de ellos las buenas prácticas y las propias experiencias que hemos tenido en situaciones tan dolorosas como la que pueden estar viviendo hoy día allá o en otros lugares del mundo muchas gracias ahora vamos a dar la palabra a Rumanía muchas gracias en relación con la pregunta acerca de Rumanía y la libertad de reunión en todo el mundo creo que es una libertad fundamental básica tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra ciudadanía ejerza el derecho a expresar apoyo o a disentir con respecto a una idea esto forma parte del tejido de nuestra democracia esta es una base de todas las sociedades y es fundamental que todas las personas puedan transmitir sus opiniones en el consejo vamos a trabajar con todos los estados miembros y con los estados que no son miembros del consejo queremos reforzar los instrumentos disponibles para posibilitar la libertad de reunión de asociación y la libertad de expresión también esta es una de nuestras prioridades fundamentales en el seno del mandato esta es una de las libertades que no es negociable forma parte integral de nuestra democracia tenemos que permitir el disfrute de estas libertades el pleno disfrute gracias a esto nuestras democracias serán más sanas y más sólidas este va a ser nuestro enfoque vamos a promover energéticamente este enfoque en el consejo y vamos a tener en cuenta la experiencia que hemos vivido en nuestro privil país en Rumanía muchas gracias bien ahora vamos a dar la palabra a la República de Corea para que pueda responder en primer lugar muchas gracias por la pregunta es una pregunta muy importante que se nos formula con bastante frecuencia la ley de seguridad nacional de la República de Corea es fundamental para mantener nuestra seguridad esto se debe a la situación única de la península de Corea técnicamente seguimos en guerra teniendo en cuenta las preocupaciones relativas a esta ley y a su interpretación nuestros tribunales han aplicado sus cláusulas de forma limitada esto es así para garantizar que no se limite la libertad de expresión tampoco se pueden limitar otros derechos fundamentales que figuran en nuestra Constitución esto se ha hecho así muchas gracias bien gracias por su respuesta Maldivas también quiere responder adelante por favor muchas gracias muchas gracias por la pregunta la Constitución de las Maldivas reconoce la participación de la libertad de expresión reunión y asociación esta es una parte integral de nuestra democracia de nuestra democracia la Constitución que se promulgó en el año 2008 recoge una participación de todas las partes el gobierno reconoce el valor de todas las libertades fundamentales queremos también fomentar el Estado de Derecho fomentar una economía constitucional y mejorar la situación de la ciudadanía esto va a contribuir a reforzar estas libertades el gobierno se compromete a proporcionar todo el espacio posible para que estos derechos se ejerzan un punto importante es el siguiente en el año 2018 el gobierno abolió la ley de difamación esta limitaba la libertad de expresión y asociación esto también es importante para los medios de comunicación libres que son importantes en cualquier sociedad libre también vamos a trabajar codo con codo con nuestros socios para la promoción de todos estos valores por ejemplo en la asión número 15 del CDH se habló de la libertad de asamblea pacífica y de reunión y creamos alianzas seguimos trabajando en este sentido seguimos trabajando para reforzar las libertades que garantiza nuestra constitución las autoridades de aplicación de la ley siguen estando alerta tanto en el mundo físico como digital siguen vigilando que no se provoque ninguna repercusión a los defensores y defensores de derechos humanos muchísimas gracias ya tenemos todas las respuestas de la primera ronda ahora que hemos podido resolver los problemas técnicos me gustaría dar la palabra al representante de Alemania porque no ha tenido la oportunidad de hacer su intervención inicial y después volveremos a tener otra ronda de preguntas en esta segunda ronda no voy a ser tan amable digamos lo que vamos a hacer es plantear una pregunta cada vez no tendrán tanto tiempo en este sentido de preparar la respuesta de momento pasamos la palabra a Alemania y voy a presentar a la representante de Alemania Alemania está representada por la excelentísima embajadora Katarina Stach representante permanente de Alemania ante Naciones Unidas en Ginebra Alemania ha ratificado se ha adherido a 16 de los 18 tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y sus protocolos y ha emitido una invitación permanente a los procedimientos especiales de Naciones Unidas fue miembro del consejo en diversos mandatos de 2006 a 2009 2013-2015 2016-2018 y 2020-2022 tiene usted la palabra 90 segundos muchísimas gracias por organizar este evento muchas gracias gracias por su paciente soy Katarina Stach embajadora de Alemania ante Naciones Unidas en Ginebra y vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos y aquí tengo a mi compañera Angele Dasser representante de Alemania ante Naciones Unidas en Nueva York nuestro compromiso es uno de los pilares del sistema de Naciones Unidas creemos en la universalidad de los derechos humanos y que es lo que esperamos lograr lograr si se renueva nuestra membresía voy a destacar tres puntos en primer lugar hemos empleado nuestra vicepresidencia para promover el papel de las ONG y la sociedad civil en el consejo y esto se aplica también a la participación en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y seguiremos promoviendo esta colaboración en segundo lugar igualdad de género y derechos humanos aquí estamos hablando de derechos recursos y representación y seguiremos luchando por los derechos de todas las mujeres y niñas en todo el mundo y lo que es más importante trabajaremos para empoderarlas para que ejerzan sus derechos en tercer lugar cambio climático es uno de los retos por antonomasia de nuestro de nuestro mundo actual y seguiremos defendiendo los derechos humanos en el contexto de un medio ambiente sano ¿qué es lo que vamos a hacer a nivel nacional? los derechos humanos empiezan en casa combatiremos el antisemitismo y el racismo trabajaremos con denuedo para mejorar la situación de refugiados y refugiadas y de las personas migrantes y tenemos a muchas ONG como el Instituto de Derechos Humanos de Alemania que nos recuerdan dónde está nuestro margen de mejora donde siempre podemos mejorar muchísimas gracias muchísimas gracias Alemania es un placer poder contar con vuestra presencia otra vez y ahora vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas de nuevo van a ser preguntas individuales en el sentido de que leeré las preguntas las formularé al estado a quien esté dirigida y le pediré al representante de ese estado que conteste directamente empezamos con Georgia de OMCT el gobierno plantea crear un organismo independiente para investigar la tortura para digamos sustituir el organismo que fue disuelto con esta misión en marzo tiene usted la palabra muchísimas gracias por esta pregunta sabemos que la oficina de inspección que fue disuelta era responsable de muchas cuestiones y ahora efectivamente queremos establecer un mecanismo independiente independiente y nuevo con ciertas funciones y prioridades y en este sentido creo que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de violación de los derechos humanos en el país y para estar en línea con todas las obligaciones que ha suscrito Georgia en todos los mecanismos internacionales y de Naciones Unidas muchísimas gracias muchas gracias pregunta ahora para Alemania se dice Alemania quiere proteger los derechos humanos en conflictos armados en Camerún en dos regiones ha habido conflictos iniciados por grupos no estatales grupos armados y esto como plantea abordarlo Alemania en el Consejo de Derechos Humanos muchísimas gracias por la pregunta obviamente esto ocupa un lugar muy importante lo que sucede sobre el terreno y tanto en Nueva York como en Ginebra tenemos esto en cuenta en la agenda es decir la situación de los niños en los conflictos armados hemos sido muy activos en este campo y personalmente no estoy muy informada sobre la comisión de Camerún pero podremos dar respuesta a esta pregunta en Twitter de forma más concreta lo que podemos decir ahora es que es los principios y las formulaciones que adoptamos con respecto a la protección de los niños y la protección de los niños en los conflictos armados son muy importantes para protegerlos sobre el terreno hay que aportar todas esas formulaciones sobre el terreno muchísimas gracias Alemania ahora tenemos una pregunta para Costa Rica del Centro de Justicia y Paz y plantean lo siguiente su estado cómo ve el apoyo para la renovación de investigación de Venezuela y cuál es su opinión sobre las cuál es su opinión sobre que haya países como Venezuela que violan los derechos humanos que sean candidatos al Consejo de Derechos Humanos tienes la palabra muchas gracias muchas gracias al Centro Paz definitivamente y lo decía anteriormente Costa Rica va a participar y desea una silla en el Consejo de Derechos Humanos para poder proteger bienes públicos globales que consideramos son fundamentales para el buen desarrollo de nuestras sociedades y eso es sin lugar a dudas el respeto y promoción de los derechos humanos todo país soberanamente tiene el derecho de presentar su nombre para ser candidato al Consejo de Derechos Humanos nosotros no tenemos ninguna objeción y creo que la membresía de Naciones Unidas es la que decide soberanamente a quien quiere como representante en el Consejo dicho esto Costa Rica no va a dudar en ningún momento utilizar toda la caja de herramientas que presenta el Consejo de Derechos Humanos con sus procedimientos especiales con sus resoluciones y su tema siete de situaciones particulares en países para promover el respeto y promoción de los derechos humanos pero todo eso se hace en base al diálogo no puede ser sencillamente que tomemos resoluciones que enviemos y hagamos informes si no entablamos un diálogo con los países esto tiene que ser una visión para adelante y no solamente quedarnos en este en acusaciones y nombramientos de situaciones hay que buscar soluciones y sobre todo en estos tiempos tan complejos donde estamos enfrentando crisis que creíamos superadas como una guerra en el puro centro de Europa sin diálogo no hay solución por eso también en materia de derechos humanos no es que no tengamos que condenar si hay que condenar pero no tenemos que dejar de lado la puerta al diálogo muchas gracias muchísimas gracias ahora pregunta para Chile la misma pregunta formulada por la misma entidad la vamos a repetir ¿cómo ve su estado el apoyo a la renovación de la misión de investigación en Venezuela y qué opinan sobre el hecho de que un país donde se violan los derechos humanos sea candidato para la membresía en el Consejo de Derechos Humanos tiene la palabra Chile muchas gracias por la pregunta Chile fue parte del core group que lideró esta resolución del fact finding mission en el año 2019 que se estableció por un año después concurrió a la renovación por dos años y este año no será la excepción Chile es parte del core group también de los estados que están trabajando en esa resolución por lo tanto creo yo que ahí hay una consistencia en establecer y utilizar los mecanismos que el propio Consejo dispone justamente para poder levantar las alertas en materia de derechos humanos y poder acompañarlas y en ese sentido creo que la resolución que se discutirá este año en esta sesión del Consejo va a ser sumamente importante en ese sentido considerando que han habido avances que también han sido reconocidas por los informes de la alta comisionada de los derechos humanos y eso es muy positivo para el sistema porque aquí no se trata simplemente de elevar reportes y generar mecanismos que tengan por objeto solamente detectar aquellos elementos que no se están cumpliendo sino que también relevar aquello que ha podido ha tenido un impacto de eso se trata al final del día de mejorar la situación de los derechos humanos de las personas en todas partes del mundo entonces creo que esta resolución también va encaminada a eso de cara también al proceso eleccionario que va a tener Venezuela el año 2024 dicho eso respecto de la opinión del Estado de Chile en materia de candidatura entendemos que efectivamente no existe aquellos estados con un récord perfecto y efectivamente hay países que han tenido situaciones complejas o que están viviendo situaciones complejas que han sido relevadas por los organismos de Naciones Unidas los organismos regionales es importante trabajar con ellos y en ese sentido Chile jamás ha vetado una candidatura de algún país en atención a las dificultades internas eso es propio del debate que estamos sosteniendo en esta oportunidad y por eso también lamentamos que no no puedan haber participado no todos hayan concurrido a este llamado Chile está abierto a ese llamado Chile está abierto a ser interpelado y a poder trabajar con la sociedad civil y con los demás estados para el fortalecimiento del récord de derechos humanos en nuestro país y en todo el mundo muchísimas gracias tenemos ahora una pregunta para Bélgica de una organización llamada 111111 que se identifica como coalición de ONG movimientos y grupos de solidaridad además de sindicatos la pregunta es la siguiente el Consejo de Derechos Humanos decidió interrumpir el mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi y después nombrar un relator especial con un mandato de un año hay mucha incertidumbre sobre la continuación de un organismo de supervisión internacional independiente y ante este trasfondo los actores de la sociedad civil han instado a la renovación del mandato del relator especial entonces ¿cómo va Bélgica a garantizar la supervisión sostenible y ese modelo de supervisión sostenible como miembro del Consejo? Muchísimas gracias señor moderador me gustaría resaltar algo que ha dicho la señora Calamar al principio y es que ha dicho que tenemos que estar preparados para pedir responsabilidades a los demás y en los mandatos previos hemos demostrado como país que somos capaces de hacer esto me gustaría también referirme a lo que he dicho en mi presentación inicial que es que queremos contribuir a que el Consejo pueda cumplir con todos los aspectos de su mandato en este sentido es crucial que el Consejo pueda abordar situaciones de violaciones de los derechos humanos me gustaría recordar por otra parte que Bélgica es miembro de la Unión Europea y que todo esto que se ha nombrado en la pregunta ha sido iniciativa de la Unión Europea que Bélgica ha apoyado en calidad de observador creo que lo que digo ahora puede aplicarse a situaciones que sucedan en otros países en el sentido de que tenemos que pedir responsabilidades pero también tenemos que mantener el diálogo con los países afectados e implicados esto es fundamental seguir hablando de las diferentes preocupaciones también de las posibilidades que hay de hacer avances en ciertos ámbitos todo relacionado con los derechos humanos obviamente muchísimas gracias finalmente una pregunta para Afganistán en esta ronda del Oro de Asia para los derechos humanos y el desarrollo y que dice así la misión de Afganistán de Naciones Unidas y su representación diplomática ¿cómo pueden garantizar que cumplen sus compromisos en materia de rendición de cuentas en Afganistán? una pregunta para Afganistán de Forum Asia tiene usted la palabra muchísimas gracias gracias por esta pregunta creo que es muy válida dada la situación que vivimos en el país y lo que he dicho anteriormente era que elegir Afganistán dentro del consejo sería un compromiso por parte de la comunidad internacional para evitar que se deteriore la situación de los derechos humanos en Afganistán hacer de esto una prioridad entonces ¿qué es lo que hacemos en la misión de Afganistán aquí en Nueva York? centrarnos particularmente en la situación humanitaria de los derechos humanos en el país y lo que tiene que haber como mínimo es una plataforma de diálogo sobre Afganistán y la situación de los derechos humanos y aprovechar al máximo las posibilidades del consejo de derechos humanos en esta circunstancia ahora tenemos una delegación de mujeres afganas y lo que vamos a hacer es seguir con esta plataforma seguir con que Afganistán esté en el centro del debate y esperamos que también desde la sociedad civil podamos seguir promoviendo y defendiendo los derechos humanos dentro de nuestras fronteras muchísimas gracias ahora vamos a pasar a otra ronda de preguntas ha habido una serie de países que no han querido participar o que directamente no han respuesto o no han contestado a la invitación de hoy pero sí que hemos recibido preguntas para estos países vamos a publicarlas en internet y las vamos a dirigir a estos países que no están presentes hoy voy a presentarlas para que las conozcamos en primer lugar una pregunta para Argelia que viene de Justicia Center para la protección de los derechos humanos en Argelia la pregunta es las personas detenidas en custodia policial no se benefician de asistencia legal conformemente al artículo 14 del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos y esta detención no está sujeta a revisión judicial en cuanto a su legalidad conforme al artículo 9 4 de este pacto ¿cuáles son las medidas legislativas que se van a tomar para remediar estas violaciones del pacto y en qué plazos? esta es la pregunta para Argelia tenemos otra para Marruecos de una red de derechos humanos en África que pregunta cuáles son las medidas que se han tomado para mejorar la ley del 98 en cuanto a al derecho a los derechos humanos en general y a la libertad de opinión otra pregunta dirigida a Sudán que viene de Defenders proyecto de defensores de los derechos humanos en el cuerno de África y en África Oriental y dicen cómo van las autoridades de Sudán a copar con capear el hecho de que Sudán está presentándose como miembro del Consejo de Derechos Humanos y cómo se va a restaurar el gobierno liderado por civiles en Sudán cuáles son las medidas que se van a tomar ahora para Bahrein teniendo en cuenta su candidatura Bahrein ha disuelto todos los grupos de oposición y tiene una serie de prisioneros que han sido torturados y son defensores de los derechos humanos y llevan cumpliendo sentencia por su activismo pacífico cómo se va a actuar al respecto una pregunta para Bangladesh de Inclusive Bangladesh cuáles son los pasos que va a tomar Bangladesh para reconocer los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ plus en el país decía pregunta de Inclusive Bangladesh también otra pregunta para Vietnam la recibe del proyecto 88 pregunta lo siguiente en su nota verbal Vietnam prometió comprometerse de forma responsable en el trabajo del CDH y promover el papel y la eficiencia del consejo centrando una atención particular en los derechos de las personas vulnerables y el impacto del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos y seguimos sin embargo en 2021 2022 el gobierno detuvo y encarceló a cuatro activistas climáticos importantes Gai Thi Khan Dang Ding Bak Mai Fang Loi y Bak Hong Duong lamento mucho la pronunciación continuamos con la pregunta el gobierno de Vietnam se comprometerá a no detener a más activistas medioambientales y climáticos si resulta electo para el Consejo de los Derechos Humanos si o no esta es la pregunta del proyecto 88 a Vietnam también hay una pregunta para Venezuela que procede de OMCP se pregunta lo siguiente las ONGs de Venezuela denunciaron represalias por su participación y cooperación con los mecanismos de las Naciones Unidas con los mecanismos del Estado como miembro del CDH como va a garantizar un entorno seguro para que continúen con sus trabajos como miembro del CDH va a cooperar con mecanismos de las Naciones Unidas como las misiones de investigación para investigar vulneraciones de los derechos humanos en un país con una situación en materia de derechos humanos crítica esta es la pregunta de OMCT para Venezuela bien se formularon muchas preguntas para los candidatos que no están aquí como nos queda un poco de tiempo vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas de nuevo en orden alfabético vamos a dirigir estas preguntas a las personas aquí participantes la primera pregunta es para Afganistán es de Forum Asia la pregunta es la siguiente creo que ya hemos formulado esta pregunta y que ya se ha respondido perdón bien tenemos una pregunta para Bélgica no la pregunta para Afganistán mejor porque ha cambiado un poco estoy esperando que terminen las compañeras y compañeros de formularla en el texto bien la primera pregunta tiene que ver con cómo la misión de Afganistán va a poder promover los derechos humanos teniendo en cuenta que las autoridades tienen el control en el país pero hay otra pregunta procede de Jubilee Campaign en los Estados Unidos la pregunta es la siguiente Afganistán tiene pensado abolir la pena de muerte por conductas religiosas como por ejemplo la blasfemia aunque haya una moratoria nos preocupa la presencia de leyes que penalizan por ejemplo la blasfemia porque pueden envalentonar a los actores no estatales a cometer acciones violentas y a cometer ejecuciones extrajudiciales contra las minorías religiosas bien esta es una pregunta de Jubilee Campaign en relación con la pena de muerte por conductas religiosas Afganistán tiene la palabra ¿me escuchan? sí bien creo que por desgracia no estoy en posición de responder a esta pregunta dada la situación que vivimos Afganistán implantó una moratoria sobre la pena de muerte esta estuvo en marcha en los últimos diez años hubo muchas aportaciones con respecto a esto esto es todo lo que puedo decir en este momento la pena de muerte no se aplicó durante esta moratoria pero bueno sí que es una práctica común es importante que trabajemos para mantener la moratoria todo el tiempo posible para eliminar la pena de muerte desde luego muchas gracias bien tenemos otra pregunta para Bélgica procedente de OFFGO Camerún la pregunta es la siguiente Bélgica promete continuar con sus esfuerzos para luchar contra las represalias en el CDH 49 Bélgica animó a la presidencia la secretaría y la oficina del CDH a hacer seguimiento en el caso de OFFGO Camerún acerca de las represalias también recibió la información del miembro del CDH Camerún sobre este caso entonces la pregunta es la siguiente Bélgica tiene pensado seguir planteando estos casos si resulta electo en relación con el CDH 49 que se ha aprendido han recibido comentarios alentadores de la presidencia del secretariado de la oficina del CDH y o de Camerún bien Bélgica tiene la palabra para responder a esta cuestión muchas gracias moderador Bélgica junto con sus socios sobre todo los Países Bajos y Luxemburgo ha empezado a intervenir y a denunciar casos concretos de represalias cometidos con tractores de la sociedad civil que entran en contacto con los mecanismos y representantes de la ONU en el ámbito de los derechos humanos queremos seguir trabajando en este sentido queremos así evitar y prevenir todas las formas de violencia y las represalias de forma general el espacio para la sociedad civil va a ser uno de nuestros pilares fundamentales luego respondiendo a una pregunta de amnistía que viene en el chat me gustaría añadir lo siguiente creemos que en el consejo sigue siendo posible adoptar medidas específicas medidas centradas en grupos concretos de defensoras y defensores de derechos humanos por lo tanto si seguiremos planteando casos individuales desde luego muchas gracias gracias bien ahora vamos a dar paso a una pregunta para Chile esta pregunta procede de Human Rights Watch la pregunta es la siguiente América Latina está viendo una erosión alarmante de las garantías democráticas básicas y del Estado de Derecho entonces Chile como miembro del CDH ¿cómo puede contribuir al fomento de la democracia y los derechos humanos en la región? Chile tiene la palabra muchas gracias Chile ya lo hace efectivamente es parte del Summit for Democracy y varias iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho nosotros efectivamente consideramos que es fundamental en este orden de cosas a partir del consejo impulsar la ratificación de los instrumentos internacionales que van en esa dirección en un segundo orden de cosas fomentar y fortalecer la institucionalidad en derecho humano a nivel nacional pero en esta lógica de diálogo tan innovadora que estableció la Convención contra la Tortura y el OPCAT con este diálogo que se da entre el subcomité y los mecanismos nacionales de prevención de la tortura creemos que ahí hay un camino muy interesante para seguir explorando y en tercer lugar la necesaria interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales entenderlo como lo que son un derecho interdependiente y no establecer estas jerarquías que tanto en tanto suelen emplearse además Chile como parte del CTI de la iniciativa contra la tortura ha promovido desde fuera del consejo y espera hacerlo también desde dentro del consejo la ratificación del CAT y el OPCAT a través de la asistencia técnica también que se puede brindar es decir no solamente la participación y membresía sino que el poder acompañar a los Estados a través de estas entidades que se crean justamente para lograr el cumplimiento de los estándares de derechos humanos por lo tanto en América Latina lo vemos no es nuevo cosa de la historia reciente de América Latina en los 70 lo que significó la erosión del Estado de Derecho a partir de las dictaduras que proliferaron por el sur global y no haremos algo distinto en esta oportunidad tratando de resguardar que se mantenga eso a través de una voz también común con nuestros de alguna manera aliados en la región para poder trabajar en ello muchas gracias ahora tenemos una pregunta para Costa Rica esta es la siguiente los países de América Latina como Cuba Nicaragua El Salvador o Venezuela están cometiendo vulneraciones de los derechos humanos con impunidad y apoyan a otros países en el Consejo que también cometen vulneraciones contra los derechos humanos si resulta electo de 2023 a 2025 ¿qué posición va a adoptar contra estos regímenes y contra su programa de vulneraciones de los derechos humanos? esta es una pregunta para Costa Rica tiene la palabra muchas gracias señor moderador y creo no va a haber ningún cambio de lo que ha hecho históricamente Costa Rica en el Consejo de Derechos Humanos en la tercera comisión o cualquier otro foro internacional o regional en que participa seremos siempre vocales seremos vocales en denuncia y en el trabajo para la promoción y protección de los derechos humanos entonces no hay absolutamente ninguna duda de que Costa Rica seguirá como lo ha hecho históricamente pues condenando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos pero al mismo tiempo y ahí quiero ser de nuevo muy insistente eso no se puede hacer solamente en planteamiento de una resolución ni una condena sino tiene que ir acompañado al menos de tres elementos fundamentales uno es el diálogo tenemos que dejar las puertas abiertas para establecer diálogos con los países donde consideramos que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos segundo creo que es importantísimo que también el Consejo de Derechos Humanos realice y fortalezca su trabajo con las instituciones nacionales de derechos humanos para tener esa interacción y ese mecanismos de alerta temprana también en situaciones en que posteriormente puedan haber violaciones a los derechos humanos antes de que se den y el tercero es también una interacción muy fuerte con los sistemas regionales de protección de los derechos humanos en nuestra región latinoamericana tenemos el sistema interamericano esa interacción seguirá siendo fundamental para promoción y protección de nuestros derechos humanos y nuestra región y quiero nada más referirme también a la pregunta anterior que se le hizo al colega de Chile sobre la democracia en nuestra región y efectivamente hay una erosión del sistema democrático ¿por qué? porque hemos sido incapaces de darle entregables a la población entonces en ese sentido tenemos que cambiar un paradigma en el Consejo de Derechos Humanos y es decir de igual peso tienen los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo como bien lo apuntaba la colega de Sudáfrica muchas gracias muchas gracias bien ahora pasamos a una pregunta para Alemania procede de Almesan esta tiene que ver con su compromiso para garantizar rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania incluyendo la creación de una comisión de investigación ad hoc de las Naciones Unidas sin embargo Alemania junto con otros miembros de Europa Occidental del Consejo se han opuesto a la creación de una comisión de investigación sobre Israel y Palestina a pesar de la impunidad crónica de Israel por sus grandes vulneraciones del derecho internacional también hablamos aquí de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad incluyendo el apartheid en su membresía renovada al CDH Alemania seguirá adoptando un doble rasero en relación con la rendición de cuentas o por otro lado va a cambiar su enfoque y va a apoyar las investigaciones de la comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre Israel y Palestina Alemania tiene la palabra muchas gracias por esta pregunta tan importante no estoy de acuerdo con lo que se afirma en ella no hemos dudado en mostrar nuestro punto de vista sobre Israel en lo que tiene que ver por ejemplo con el asentamiento y no hay ningún doble rasero por ejemplo hace un par de semanas a mediados de agosto junto con Bélgica Francia Italia España Suecia entre otros manifestamos nuestra gran preocupación sobre una acción de Israel en una oficina de una ONG en el país esto supuso una vulneración del espacio y el derecho a los derechos de la sociedad civil en los territorios ocupados ha sido una acción inaceptable y así lo hemos manifestado muchas gracias por esta respuesta ahora tenemos una pregunta para Georgia procede de Human Rights Watch la pregunta es la siguiente las autoridades de Georgia tienen pensado tener en cuenta la libertad de la libertad de comunicación la libertad de comunicación y de privacidad son derechos fundamentales y todos los límites deberían definirse muy bien y de forma muy proporcionada esto es una pregunta de Human Rights Watch gracias gracias por esta pregunta es un tema muy importante la democracia de Georgia es joven y nos enfrentamos a muchos desafíos el 20% de nuestro territorio está en régimen de ocupación ahora mismo estamos haciendo todo lo posible para enfrentarnos a todos los desafíos que se nos plantean ahora mismo el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos y al mismo tiempo tiene que gestionar las amenazas y los desafíos actuales tenemos que encontrar el equilibrio para tratar estas dos dimensiones no hay ningún argumento jurídico concreto contra estas enmiendas como les decía Georgia es una democracia estamos teniendo en cuenta este asunto que se menciona en la pregunta en el parlamento y el parlamento decidirá los resultados de este proceso muchas gracias bien vamos a pasar a una última ronda de preguntas porque entramos en la última hora de reunión de nuevo voy a plantear una serie de preguntas individuales bien empezamos por Kirguistán la pregunta es de Buka el gobierno de Kirguistán hace poco ha continuado con la implantación de la ley de protección contra la información falsa en teoría se destina a luchar contra la difusión de información falsa en internet también se ha propuesto una ley contra el extremismo que es muy general muchos periodistas han sido detenidos hace poco por lo tanto nos tememos que estas leyes se utilicen realmente para restringir la libertad de expresión de forma ilícita ¿podría por favor compartir cómo pueden garantizar que esta ley no se utilice para limitar el derecho a la libertad de expresión? Kirguistán tiene la palabra muchísimas gracias no se le oye se me oye ahora sí muchísimas gracias muchas gracias por la pregunta me gustaría hablar en primer lugar de los casos de los periodistas arrestados si se trata de del señor Kemir si no no sé a quién se refería exactamente la pregunta el señor también fue arrestado este año por tenencia de drogas y ahora está pendiente del juicio sin estar detenido así que este sería el primer punto que me gustaría destacar no sé si en la pregunta se han referido a periodistas arrestados en ese caso creo que la información tiene que corregirse porque esta persona no está detenida sino que está esperando juicio sin detención en segundo lugar el artículo 10 de nuestra constitución hace referencia a los medios de comunicación la libertad de expresión hay peculiaridades respecto a los recursos de internet en nuestro país no están contemplados como medios de masas medios de comunicación de masas en este sentido me gustaría aludir a una declaración de periodistas sin fronteras que es una ONG viable actualmente Kirguistán ocupa el puesto número 72 de 180 en cuanto a la libertad de expresión finalmente en cuanto a la ley que se aprobó en agosto de 2021 sobre la lucha contra la información falsa Kirguistán considera que fue un compromiso muy delicado que se tuvo que hallar entre la privacidad y la dignidad personal por una parte y por otra parte la libertad de prensa pero de nuevo de acuerdo con nuestra legislación las fuentes de internet no se contemplan como medios de comunicación de masa en los últimos años la difamación está presente de manera exagerada en nuestros medios de comunicación esto es algo que tenemos que tener en cuenta le quería comentar simplemente que tenemos interferencias de radio quizás está utilizando el wifi y hay interferencias ahí hemos podido oírle pero quería resaltar esto muchísimas gracias en cualquier caso por su respuesta y ahora vamos a las Maldivas con unas preguntas sobre Maldivian Democracy Network que nos dice que Maldivas ha tenido diferentes posturas sobre la pena de muerte en diferentes plataformas entonces tendrá una moratoria para la pena de muerte se compromete a esta esta es la pregunta para las Maldivas muchísimas gracias gracias por la pregunta Maldivas ha mantenido una moratoria informal más de cinco décadas sobre la pena de muerte y seguiremos manteniendo esta postura el artículo 10 de la constitución de Maldivas dice que el Islam tiene que ser la base del derecho penal y en este sentido se reserva la pena de muerte para casos de asesinato premeditado etc tenemos que examinar meticulosamente todos los casos hay que decir que la aplicación de la sentencia no es arbitraria conforme al derecho internacional en los últimos dos años hemos tomado medidas para implementar cambios en nuestras traducción tradiciones y alinear la legislación nacional con la internacional mantenemos por lo tanto esa moratoria nos disculpamos pero el audio no tiene la suficiente calidad como para ofrecer una interpretación nos gustaría garantizar a nuestros socios del comité de derechos humanos que el uso arbitrario de la pena de muerte se evita en todos los casos y que seguimos manteniendo esa moratoria de la que hablábamos muchísimas gracias ahora tenemos una pregunta para la república de Corea de el servicio internacional para los derechos humanos que dice qué hará Corea como miembro del consejo para reforzar la participación de la sociedad civil en el consejo de derechos humanos pregunta para Corea tiene la palabra muchísimas gracias por esta pregunta no me la esperaba en realidad no sé si me pueden dar dos minutos para reflexionar un poco al respecto y dar una respuesta en la próxima ronda quizá tenemos pues una pregunta para Rumanía es la siguiente el senado de Rumanía aprobó un proyecto de ley que quiere prohibir la diseminación por cualquier medio de contenidos sobre la desviación del sexo y el género asignados al nacer o la glorificación de la reasignación de género y la homosexualidad fin de la cita Human Rights Defenders y las organizaciones de derechos humanos condenaron este proyecto de ley e instaron a la Cámara Baja del Parlamento a que la rechazara ¿cuáles serían los pasos que va a tomar Rumanía para proteger los derechos de la comunidad LGTBIQ Plus como miembro del Consejo de Derechos Humanos tanto en el Consejo como dentro de sus fronteras es una pregunta de Buka para Rumanía ¿me hay? ¿me hay? ¿ginebra? me lo siento sí sí soy representante en Ginebra y llego ahora del Consejo de Europa en Estrasburgo y tengo que mencionar que en términos generales Rumanía apoya la promoción del principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género este sería el marco general que sustenta nuestra postura y todas las medidas que tomamos entonces aquí hay dos aspectos la internacional y la nacional voy a referirme primero a la internacional este año nos unimos al Consejo de Derechos Humanos y los procesos voluntarios sobre la base de las recomendaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea refiriéndonos a este principio de no discriminación y en este sentido estamos muy activos y apoyamos cualquier tipo de discriminación basada en estas premisas sobre la cuestión interna la pregunta se refiere a la Cámara Alta del Parlamento que no es un órgano de toma de decisiones la sociedad civil desde luego tiene derecho a reclamar que se modifique este proyecto de ley pero luego hay que tener en cuenta que hay muchos pasos dentro del proceso hay muchos niveles por los que pasa un proyecto de ley de este tipo además en junio de este año mejoramos la ley para combatir los discursos de odio también los relacionados con la orientación sexual y esto dentro de lo que sería el derecho penal y modificamos las penas de seis meses hasta tres años también tenemos penas y sanciones y organismos concretos que se ocupan de esta cuestión específica entonces estamos logrando esta armonización de alguna manera a nivel nacional y también hay funcionarios gubernamentales que están recibiendo sanciones por estas actitudes discriminatorias entonces es algo que tenemos que ir analizando de forma permanente muchísimas gracias gracias por la respuesta vamos a pasar ahora a una pregunta para Sudáfrica que viene de franciscans internacional y dice ¿cuáles son los planes de Sudáfrica para hacer avanzar la agenda sobre empresas y derechos humanos en el consejo de derechos humanos podrías repetir la pregunta si no le importa dice la representante de Sudáfrica franciscans internacional dice ¿cuáles son los planes de Sudáfrica para hacer avanzar la agenda sobre empresas y derechos humanos en el consejo de derechos humanos muchísimas gracias bien empresas y derechos humanos en el consejo me gustaría dar respuesta a esta pregunta haciendo mención sobre cómo las empresas tenían que plantear estos derechos humanos y cómo lo podemos hacer dentro del consejo en general Sudáfrica está centrada en que la comunidad empresarial respete de forma integral todos los derechos humanos de todas las personas y que hay sectores de nuestra sociedad en particular donde el enfoque está centrado en que todo esto esté alineado con la idea de respetar los derechos humanos en Sudáfrica sobre todo el sector de la seguridad y empresas que trabajan en este sector ahora bien en general todas las empresas sudafricanas que operan no sólo en Sudáfrica sino en todo el continente van a recibir buenas prácticas establecidas por el gobierno donde quiera que operen y esto incluye a compañías y empresas de múltiples sectores y del sector privado también con respecto a cómo vamos a proceder dentro del consejo de derechos humanos pues les informaremos próximamente muchísimas gracias este sería el final de la esta primera ronda de preguntas y ahora tenemos una pregunta al International Service for Human Rights que pregunta a la República de Corea ¿qué es lo que va a hacer como miembro para reforzar la participación de la sociedad civil en el Consejo de Derechos Humanos? Tiene la palabra la República de Corea Muchas gracias por esta pregunta espero no haber podido responder antes no me lo esperaba la participación con la sociedad civil es crucial especialmente en este momento esto es así porque la sociedad civil y el sector privado cuentan con recursos en lo que tiene que ver con tecnología y especialmente también cuentan con los conocimientos suficientes para saber qué ocurre a nivel local creemos que la sociedad civil y las comunidades locales son las que entienden mejor cuáles pueden ser las soluciones a algunas de las brechas existentes en la situación en materia de derechos humanos también tienen un conocimiento muy bueno acerca de las vulneraciones de derechos humanos por lo tanto estamos intentando trabajar de forma muy cercana con la sociedad civil y por eso también estamos aquí en el CDH en lo que tiene que ver con las dos resoluciones que lideramos sobre tecnologías digitales en los gobiernos regionales bien hemos trabajado con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil para fomentar los elementos adecuados en el seno de la resolución queremos trabajar en este sentido de forma más cercana cuando volvamos a adquirir nuestra membresía al CDH muchísimas gracias por la respuesta bien con ello llegamos al final de esta ronda de preguntas también me gustaría leer un par de preguntas para los estados que no están aquí y que también se publicarán en línea en primer lugar tenemos una pregunta para Ergelia del LATDH dice hoy se anunció la visita de la relatora o relatoria especial de libertad de reunión de reunión pacífica y de manifestaciones pero se pospuso la visita se programó para el 12 de septiembre pero se pospuso al 2023 por novena vez ¿cómo es posible que un país se presente como candidato al CDH cuando da a la espalda sus compromisos en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y en lo que tiene que ver con el trabajo mano a mano con mecanismos de derechos humanos el gobierno ha llegado muy lejos a la hora de impedir que defensores y defensores de los derechos humanos viajen y abandonen el país para participar en una sesión previa del CDH esto va a examinarse en el EPU en noviembre también hay otra pregunta para marruecos de la asociación marroquíne de Trois-Soumains esta tiene que ver con la implantación de decisiones y recomendaciones de los mecanismos de la ONU de los últimos años hay varios mecanismos y procedimientos especiales que emitieron decisiones y recomendaciones que el gobierno marroquí no quiere implantar esto tiene que ver por ejemplo con decisiones sobre la tortura y las represalias el reino de marruecos tiene pensado abrir investigaciones independientes para dar con la verdad el reino de marruecos quiere conceder acceso a la oficina de la CNUDH y al CIDCP a todo esto bien ahora hay otra pregunta de Redress para Sudán dice Sudán indicó antes que ratificaría la CEDA cuando va a ratificarse va a comprometerse con la ratificación sin reservas que puedan impedir el objetivo y el propósito de la CEDA también hay otra pregunta para Bar-Ein procedente de Human Rights Watch la pregunta es la siguiente el gobierno de Bar-Ein garantizará las investigaciones independientes e imparciales de todas las acusaciones de tortura y malos tratos luego hay otra pregunta para Bangladesh que procede de Inclusive Bangladesh la pregunta es la siguiente Bangladesh va a revisar su boletín oficial para incluir el género otros en lugar del género IHRA también hay otra pregunta para Vietnam que procede de la Federación Vietnamita y Canadiense se pregunta Vietnam ratificó el convenio 98 de la OIT sobre el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva sin embargo solo se permite la participación de organizaciones representativas de los trabajadores no se permite la participación sindical ¿qué va a hacer Vietnam para estar a la altura de este compromiso? luego una pregunta de Human Rights Watch para Venezuela se pregunta ¿qué podemos esperar de un gobierno que ha cometido tantos abusos en materia de derechos humanos un gobierno que persigue a sus opositores que podemos esperar de Venezuela a través de su membresía en un organismo que en teoría pretende defender los derechos humanos bien señoras y señores hemos recogido todas las preguntas posibles tanto para los estados aquí como para los estados candidatos que no se han unido a la sesión me gustaría dar las gracias a todas las candidatas y candidatos aquí presentes por sus respuestas sinceras a estas preguntas ahora me gustaría dar la palabra al embajador Oliver Maes el representante permanente de Luxemburgo ante las Naciones Unidas aquí en Nueva York él pronunciará un breve discurso de clausura en nombre de los copatrocinadores embajador Oliver Maes tiene la palabra muchas gracias señor Mockyberg espero que me oigan bien señora Calamart compañeras y compañeros en nombre de Argentina y de Luxemburgo me gustaría dar las gracias al Servicio Internacional para los Derechos Humanos y a Amnistía Internacional por haber organizado este acto en línea sobre las promesas de contribuciones a los países candidatos al CDH para el periodo de 2023 al 2025 para Luxemburgo ha sido todo un placer haber copatrocinado este evento junto con Argentina un evento que es una cita anual importante para la comunidad de los Derechos Humanos también felicito a todos los estados que al igual que Luxemburgo el año pasado han aprovechado esta oportunidad para presentar sus promesas y sus prioridades como candidatos a las elecciones al CDH estas se celebrarán el mes que viene muchísimas gracias a los participantes de Afganistán Sudáfrica Alemania Bélgica Costa Rica Chile Georgia Kirguistán las Maldivas hemos perdido el sonido del orador la intérprete no escucha al orador vamos a dar un momento al embajador para que pueda volver a la sesión un momento por favor vamos a dar un momento a nuestro copatrocinador para ver si puede volver a conectarse a la sesión vamos a esperar 30 segundos más y luego continuaremos bien creo que hubo una interrupción en el discurso nada estaba citando la resolución 60251 de la asamblea general de las naciones unidas que ha fijado el cdh esta recoge que los estados miembros eligen los miembros del cdh teniendo en cuenta todo lo que aporta cada uno de los países en relación con la promoción y la defensa de los derechos humanos así como teniendo en cuenta las promesas de contribuciones voluntarias que adopta hoy hemos podido compartir las promesas de contribuciones de los estados candidatos también hemos obtenido más explicaciones sobre sus prioridades y sus ambiciones gracias a este debate los estados candidatos han podido precisar cómo pretenden trabajar para fomentar los derechos humanos y para luchar contra las vulneraciones de los mismos hemos escuchado muchos puntos interesantes sobre el refuerzo del trabajo del cdh y sobre qué significa formar parte del cdh sobre todo lo que tiene que ver con la protección y la promoción de los derechos humanos esto es así a nivel nacional y a nivel internacional luxemburgo se alegra enormemente de ver que hubo muchos candidatos y candidatas que apoyaron la participación eficaz de la sociedad civil en el trabajo del cdh las ongs juegan un papel fundamental porque aportan sus conocimientos y sus experiencias sobre el terreno y vierten todo este conocimiento en el trabajo de la ono un diálogo inclusivo con otros estados miembros con actores de la sociedad civil con actores nacionales e internacionales así como con los representantes de las naciones unidas es fundamental para llevar a buen puerto los trabajos del cdh nos alegramos enormemente de seguir profundizando este diálogo con todos los estados miembros antes de volver a darle la palabra al señor muckyberg para concluir me gustaría desearles muchísima suerte a todos los estados candidatos muchísima suerte en las elecciones que se celebrarán en el mes que viene en la asamblea general de las naciones unidas en nueva york les deseamos un muy buen mandato en el cdh en ginebra feliz mandato a todos los candidatos que resulten electos en la asamblea general muchísimas gracias muchísimas gracias embajador por este discurso de clausura y por haber patrocinado este evento muchas gracias por este colofón bien excelencias distinguidos delegados y delegadas señoras y señores esperamos que este debate haya servido para que conozcan y comprendan mejor la visión de la membresía y los compromisos en materia de derechos humanos de algunos de los candidatos al consejo de derechos humanos a las elecciones sabemos por experiencias anteriores que este evento fomenta la confianza entre los estados candidatos al cdh la sociedad civil y la onu y sabemos también que contribuye a reforzar el diálogo internacional sobre los derechos humanos seguimos abordando los retos a los que se enfrentan los derechos humanos y el multilateralismo en el contexto de la pandemia y en este proceso confiamos en que el intercambio de este año haya ofrecido la misma inspiración y haya reforzado el espíritu de cooperación una vez más muchísimas gracias a todos los candidatos y candidatas por su tiempo y su voluntad de comprometerse de forma transparente con las cuestiones de derechos humanos muchas gracias también al público por su participación gracias al servicio internacional para los derechos humanos amnésia internacional a los copatrocinadores argentina y luxemburgo y a todas las personas aquí presentes por haber participado continuamos la conversación en línea con el hashtag hrcpleghing muchísimas gracias nos vemos pronto gracias